El CERE fue creado hace 20 años y vino a reemplazar en la estructura institucional de la universidad al CEDAR, que era un centro de investigación orientado al desarrollo agrario. Entonces, la filosofía del Centro de Estudios Regionales es que, en la misma perspectiva de los estudios del desarrollo regional, tuviera una mirada mucho más amplia, más allá de lo estrictamente agrario que era lo que se ocupaba el antiguo centro, que era el CEDAR. Entonces, desde ese punto de vista, institucionalmente el CERE, como centro de investigación, como centro de pensamiento, pues está orientado a la investigación sobre los programas regionales. El Centro de Estudios Regionales tiene tres programas. Está el de investigación, el de proyección social y el de educación continuada o formación avanzada y formación avanzada. Dentro del programa de educación continua, hemos realizado distintos procesos de formación para mujeres, en temas de liderazgo político y social, en convenio con la gobernación del Tolima, con la Secretaría de la Mujer específicamente, y también otros procesos formativos para líderes comunales y corregimentales del municipio de Ibagué. Incluso hemos hecho procesos de formación con comunidades indígenas, y actualmente se está realizando, en alianza con la JEP y la Universidad Surcolombiana, un diplomado en torno a temas de conflicto armado, justicia transicional y construcción de paz. Y en cuanto a los temas de investigación, pues hemos estado todo el tiempo acompañando investigaciones en torno al desarrollo regional, en temas de planeación y temas de construcción de paz. En investigación estamos trabajando, digamos, en diversas temáticas. Tiene también que ver, digamos, con los cooperantes, con los financiadores, es decir, también tiene que ver con distintas agendas que parten de ahí, que naturalmente pasa, digamos, en los centros de investigación en general. Y la proyección que ha estado orientada en asuntos como de apropiación social del conocimiento, porque, pues, básicamente la universidad tiene una dirección de proyección social y tiene una política, el CERE ha sido creado antes de eso. Entonces, en la proyección del CERE nos orientamos a asuntos que se concentran en lo comunicativo y tienen que ver con un abanico de publicaciones técnicas, de divulgación, que lo que quieren es poner en discusión temas que estamos en el CERE investigando permanentemente. Tenemos un manejo, digamos, de redes sociales, tenemos Live Más Región, tenemos un podcast también, Relatos Entre Paramo y Río, y ese conjunto de cosas, digamos, lo que pretenden es un poco poner, digamos, en la discusión no académica, sino pública y política, estos asuntos regionales que consideramos de primera relevancia. Todas esas cosas nos hacen, digamos, nos constituyen como un centro de pensamiento para la región, porque tanto en el nivel de la formación, de la investigación y de la proyección, estamos permanentemente planteando la discusión sobre estos temas de carácter regional que abarcan lo territorial, que abarcan lo institucional, nos interesa mucho, digamos, la discusión acerca y la relación con la estatalidad en sus distintos niveles, el capital social, la paz, es decir, asuntos que, digamos, son de primer orden en el debate público nacional y local. Relatos Entre Paramo y Río surge, pues, primero porque yo inicio mi práctica profesional allí en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, y el Centro de Estudios Regionales es un centro de pensamiento e investigación, entonces allí como que se estudian cosas que tienen que ver con la gobernabilidad local, la paz, los derechos humanos, entre otras, y bueno, todo esto son que se quedan en investigaciones, documentos de trabajo, informes, boletines, sí, algo como muy sólido que es de lectura, pero entonces llego yo con la idea de plantearse la profesora Andrés Tafur y decirle, bueno, pero es que acá en Colombia somos sumamente orales y también muy sonoros, entonces, ¿qué tal si le apostamos a la difusión narrativa? Y es entonces cuando nos creamos esta serie podcast Relatos Entre Paramo y Río, de alguna manera para visibilizar el trabajo que se hace desde el Centro de Estudios Regionales, pero también para visibilizar esas historias que hay detrás de las investigaciones, de su fuerte que muestra el CERE en estos documentos de trabajo y en sus salidas de campo, entonces, historias que hay en las regiones. Pues básicamente dentro de estos programas lo que se ha hecho es un trabajo muy importante con líderes corregimentales y comunales del municipio de Ibagué, pero también con víctimas del conflicto armado y con distintos líderes sociales en el departamento del Tolima. Se ha hecho un trabajo muy importante en todo lo que es la zona del sur del Tolima, los municipios priorizados para PEDER y el oriente del Tolima. Una de las experiencias que fue tremenda travesía fueron dos. El podcast de Villarrica, que ir a Villarrica es, es básicamente viajar como por allá en el siglo XIX. Entonces yo creo que ese es el primero, el factor principal, que impide la investigación y poder acceder a hacer una investigación de calidad para traer un buen podcast. Es bastante complicado acceder a los territorios, sus vías, entonces que un puente caído, llegar a Villarrica es tener que atravesar caminando un puente, esperar a que llegue alguna moto que nos pueda transportar hasta el casco urbano y ni hablar de ir hasta San Miguel, que es una de las casi últimas veredas de planadas. Entonces es ir en moto, si no hay moto entonces que el huasque sale a tal hora de la mañana, que si no coges ese entonces te quedas de la línea. Bueno, es bastante complicado acceder a estos lugares que tienen tantas historias por contar. Nos ha interesado en los trabajos que han redundado, por ejemplo, en construir informes sobre el conflicto armado, sobre sus impactos, sobre las dinámicas de la violencia del conflicto armado o el desplazamiento forzado. Hemos partido de metodologías participativas, que se llaman, digamos, en jerga académica como investigación con base en comunidad y han sido, digamos, las comunidades y las víctimas, digamos, en el centro de este proceso, quienes nos han incluso, por decirlo de alguna manera, votado líneas sobre cuáles son los temas en los que hay que poner el foco para indagar. Yo creo que desde mi experiencia y en lo que he estado trabajando en este centro de pensamiento, siempre hemos intentado implementar metodologías que atorquen una participación importante a las comunidades, porque no las tomamos como objetos vacíos de estudio, sino como personas con las que nos relacionamos, personas que nos permiten conocerlos, nos dan la entrada a sus territorios y nos permiten conocer sus realidades. Así que también intentamos un poco que estos procesos que se realizan junto a ellos pues sean una oportunidad para ellos, y que sean ellos mismos quienes se apropian de estas investigaciones y, pues, los proyectos que se realizan. Investigar en Colombia no es fácil, pero yo creo que el resultado o la recompensa que tenemos después de un arduo trabajo de investigación es eso, un buen podcast, unos buenos episodios, y que las emisoras comunitarias o la emisora de la Universidad del Tolima, pues, nos acojan. Queremos capacitar a líderes, a lideresas, a víctimas, a funcionarios públicos y a estudiantes de Derecho, de ciencia política, de sociología, de topografía, en temas relacionados con el catastro multipropósito, con el ordenamiento social de la propiedad rural, con la jurisdicción agraria, con la restitución en la ley de víctimas y otros asuntos centrales de esa reforma, el fondo de tierras, por ejemplo, que tiene que ver con el acceso a tierra para personas que no la tienen y que no se ha implementado, pero nosotros a la par como academia, aparte de que, digamos, a través de la investigación, podemos transmitir esos hallazgos para llamar la atención, sobre tomadores de decisión, el nuevo gobierno que tiene en el centro de su agenda reformadora, esa reforma rural, ese acuerdo de paz, pues, también estamos dejando capacidades, estamos enseñando a futuros profesionales que ojalá encuentren en ese ámbito, digamos, unas posibilidades laborales que también puedan impactar positivamente a la gente, digamos, en las regiones, los municipios, el territorio, como se dice. El Centro de Estudios Regionales ha estado abriendo una puerta muy importante o incluso haciendo contribuciones a la apertura de discusiones sobre temas que son muy importantes en torno a la construcción de paz, temas de planeación, incluso en la misma ciudad, y creo que la apuesta o creo que lo que para mí sería algo muy importante es poder continuar con el apoyo, las alianzas que nos permitan continuar y seguir abriendo estas discusiones, incluso en temas de regionalización, temas de los que antes no se han hablado o que de pronto se ven desde otras perspectivas. Creo que el Centro de Estudios Regionales está haciendo aportes muy importantes en ese sentido.